y así es pues ahora la pexi dijo juancito gracias por estarnos acompañando hoy en este día pues aquí continuamos con andrea olga diana laura juan y estuardo así que vamos a seguir nuevamente caminando por ahí holguita y los quería contar que rompió el récord vamos a hacerlo lo vamos a hacer yo vi una gran sombra y una gran vaca vamos a hacer una cosa hagamos una cosa vamos a preguntarle si el solo le engaño con otra mujer pero hubiera sido más raro que la mañana con un hombre está deforme pero así está por dentro por fuera se ve bien va pero por dentro es que pues sí estuardo estuardo cuánto ha sido el tiempo mínimo que ha dilatado una relación usted con su novia la relación bueno mínima lo mínimo de tiempo la primera relación que tu verdad con mi novio digamos porque yo solo he tenido este como tres novias de ahí las demás solo tres novias pasa tiempo tres novias nada más pero con la primera pues este dure seis años seis años seis años en la primera relación cuántos años tiene usted está 21 ya 22 ya 22 estoy más viejo yo que usted es en serio que no me pasa una cosa que me recuerda algo mejor la cara en que miró mis sentimientos me dijo usted para mi papá puede estar bien que ya me vio tan viejo pero tenía tenía sus 16 años cuando tuve esa primera novia amor de escuela y ahí no yo 16 años tenía cuando me acompañé y la segunda relación que tuve pues este quizás como año y medio año y medio ahí vamos ahí vamos para abajo y hasta el momento pues llevamos cinco meses cinco meses de noviazgo llevábamos si eso lo iba a decir yo porque ahorita no sabríamos decirlo va este el andrea ya ha tenido novio usted aparte de juan gabriel y después de juan gabriel no quedó destrozada y juan cito dice que duro duró tres horas dijo yo como una pues no no ese era cuina bueno al menos yo diré tres horas no catorce minutos como ciertas personas y quien holga vuelve la tarde catorce minutos con tu novio no a decir la verdad solo le dijo solo le dijo oiga por ahí salía una chifleta y Juanca solo le dijo acepta ser mi novia si terminemos le dijo ahí aclárelo pues Olga bueno voy a aclarar una cosa y que juan diga la que se sabe porque créanme yo no me acuerdo hay dos entonces si Ramón bueno con la una una persona con la cual duré tres días al primer día me pidió que fuera la novia el mismo día lo terminé al segundo día me volvió a pedir que fuera la novia la acepté y volvió a terminar la novia él Olga y tres veces me pidió que fuera la novia y tres veces lo terminé y Olga cuando le decía te decía que fuera tu novio vos eras la novia de él y decían que si lo cerraban con un beso nunca lo besé nunca lo besé a su familia y menchito ya lleva la cultura y menchito no es que nunca lo besé porque yo tenía ciertas razones por que no lo tenía que hacer ajá ah ya se ya se si ya se yo también no no ורה saludo para pablo ajá que barbaridad ni me ocurrió yo le he hecho ensuite bueno saludo para pablo de verma bueno sigamos caminando mejor entonces sí Olga hacía la es cocina con el otro ¿Cuántos novios has tenido vos, Olga? ¿Novios, novios, novios, novios? No, pero así que ya, digamos que novios Que hayan salido ¿Cómo así? Que hayan salido con cipotes ¿Tres? No, cuatro, como una, pero ese no lo cuento ¿Pablo no fue tu novio? No ¿Entonces los que fueron así como Pablo, no se echan de acuerdo de novio? No Ah, pues por eso, por eso Ahí dejamos una riqueza Toma, Lolo No caben, no caben Uno de sesenta y topio Sesenta y nueve, sesenta y cinco, sesenta y cuatro ¿Por qué realmente yo me quedo así como ¿Qué pasó, va? ¿Qué pasó? No, en serio, Jolo fueron cuatro Jolo cuatro Aquí lo voy a confesar en este video Y bueno, espero que no Nadie se moleste ¿Saben a quién se parece la Yoshi? ¿Ya la conocen? Sí, la Yoshi Sí, la Yoshi ¿A quién en cambio qué es cuando me parece? Véanla cuando se vean Se parece al ex de la Volga Apeyaya Apeyaya Igualito Ahí encontré dos ex míos Fíjese ¿Ah? Ahí encontré dos ex míos ¿En Yoshi? No, en la Yoshi En la Yoshi En la Karen encontré a mi ex, a Edwin Y sí, pero igualita usted La hechura de la nariz para abajo Oyeme Y por eso Y aquí Encontré a la Karen Que era mi ex Ajá Y la Karen, sí Se parece Y yo por favor Pero se parece más a mi ex La Karen Sí, se parece más a la ex ¿Está trabajando a hablar? Pues sí ¿Está trabajando a hablar? Olca Entonces aquí vas a hallar al otro Aquel A Juan Y Juan lo vas a hallar ¿Cuál? Aquel que ponía hasta ahí Ah, este Chaparra La Chaparra La Chaparra me llega Se ponía una camiseta así de corta Se ponía una calzante ahí Algo rabuca Aquí le llegaba al centro De por aquí para arriba Nada más La chicha es de afuera De aquí para abajo La chicha es de afuera Pues sí La cachucha para atrás Vamos, lo mejor Caminando Ya están haciendo burla A la gente Mira, va bien Sí, son buenos ¿Están viendo? No, yo no Porque yo lo dije Como la huelga Él se enamoró Pero no del físico de él Sino que de las uñas Ajá De las uñas Yo por favor me la estoy dejando crecer Para ver si alguien se enamora de mí Ah, ya le tiró a hacer nada No, la huelga No, mi esposa Es raro Ajá Es raro Porque yo me he comido las uñas Y a la vez todavía me las como Por eso ya no lo quiere No, es que él así Tenía unas uñas como de este fuerte Pero chula Oiga, pero decís que encontraste dos sexes ¿Cómo que se llama? ¿Ya has tenido los tres novios? ¿Los tres estuartes? Va y no, cuatro pues Ah, cuatro Edwin, que ese no mucho lo he hecho en cuenta Pero ahí están las evidencias Aquí en los videos están las evidencias Esos no cuentan como novios No, no cuentan Es que está dicha En videos solamente toge He sacado así de afuera Y están los que andaba aquí Oiga, así ya se va Como cuántas chuletas has besado Miren pues Andaba yo Oiga, ya no ando Oiga, ya no Cuidado No le voy a... Fíjese que ahorita Ahorita la Olga va quedando como Como la mala Enfrente de Estuardo Pero en realidad creo que es Estuardo el más malo Sí Va, yo creo que sí Es que yo dije Novia, novia Ya no aclaramos Hay una lista Después de las novias principales Hay una lista para atrás Es que yo creo que La mayoría No, la mayoría Un segundo Vamos a terminar Es que ese es un hecho Aquí todos Estos tienen un cierto repertorio Sí Una mezcla de galería Así como cuando ustedes meten el teléfono Sale lo principal Lo principal Pero después Unos cinco grupos El montón de imágenes Que le envían Algo así La piedra no Me muevo bajo este niño No me diga si usted Sí Sí, pero Que le diga al niño Niño, mi amor Pero yo creo que Olga Pero vos decís que todos Pero yo creo que no todos No todas han sido así Va, Diana Que no Depende, hijo Pepita No, yo digo de repertorio Nada más va Explíqueme el repertorio Porque no sé Porque mire Ahí la situación En el repertorio Pues abarcan piropos Personas que le gustan Ah, eso me está Este Juan, no me está ¿Te están picando, poco? No, me están picando Es como ahora Nona Carmeló Por eso le está echando ¿Carmeló? Carmeló Carmeló No, ahí no vamos a entrar ¿Qué has todavía? Ay, señor Después entramos Para buscar un charpazo, Diego Vámonos, vámonos Para arriba vamos Sí, vámonos para arriba Después tomamos agua, hombre ¿Eh? ¿Eh? Chumpe, 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 chumpe? Chumpe Ay, déjale, hombre Ah, sí, vamos a pasar buscando chumpe, va Ajá Yo le iba a preguntar a Laura Si había tenido algún novio Pero no Porque ahí va Juan Y Juan es muy bravo La Laura le da risa No, la Laura todavía no ha tenido ni uno Yo siento que anda en síntomas de tener uno ¿Por qué? La ves como algo lebrestada No, le ando echando el lobo y Ya le voy a revisar el teléfono, viejo No me está cuadrando Laura, ¿es cierto? ¿es cierto o no es cierto? ¿Qué es cierto? Laura Ah, pues bien Bien, bien Laura Si hiciéramos eso Que Juan le hayan del teléfono Que Juan le revisara el teléfono ¿Se lo da? No Ajá Oiga, Juan Yo le pregunto que si Le dijéramos que te dé el teléfono Que lo revisé ¿No te lo da? No se lo dé, hija ¿No se lo da? No sé, ¿cómo? ¿Cómo se lo va a dar? Ahora le cambia la contraseña Le hace un solo Ahora le voy a decir Le voy a cambiar la contraseña O si le das el tuyo Que te dé el de él también Eso ¿Qué me dice, va? Estábamos mensajeando ¿Qué pasó? Le voy a mandar un mensaje a mi hermana A mandarse lo puede Se va como un kilómetro Para ir a mandar un mensaje A mi hermana le voy a mandar Ah, Laurita Mira, pues bien A ver, bien A ver, tiene razón Juan Gabriel Sí, él abrió No, pues mira Juan No me está cuadrando No te está cuadrando No, no, es que no me está cuadrando ¿Por qué no? Si usted también tuvo Tuvo su infancia Está muy pequeña Ramón No, pero Yo a esa edad tuve mi primer novio Ah, pero viste Bobo, es loco La Laura no No, oígame No Aclaración Yo no quiero decir que la Laura Ya tenga edad para tener novio Pero ella puede ir conociendo amigos Porque amigo es amigo Ajá Amigo Ajá No, no voy a buscar papá Ah, estoy yendo va No voy a buscar un papá Quiere decir que no voy a buscar gente muy adulta Que usted Vaga Eso Eso que tiene La edad no tiene nada que ver Juan Bien mija No No, yo digo que no va a tener nada que ver Pero cuando ya tiene unos 18 años para arriba Pero como la Laura que tiene 15, 14 14, ay bien Sabía usted que la mayoría de relaciones termina por eso Por acompañarse a temprana edad Ajá Es curioso Fé Porque por ejemplo digamos Laurita ahorita la mente no la tiene desarrollada Ya cuando Digamos Segunda dos casos Ajá Segunda dos casos Aquí hay coyoles Miradle Uy, Ramón Vamos a subir Ay Vas a cortarlos Juan Si no te haces esta hipoteca se acompañara o algo A esa edad Ya cuando la mente le despierte esta hipoteca Ya no va a querer el bicho aquel Ya cuando piense diferente Ah, ya cuando piense diferente Es que no lo va a querer Pero si ella se acompaña con uno que sea mucho mayor que usted Pero siento yo que si se acompaña con un hipoteca así de su edad Van este Que no sean casi de la misma edad Unos cinco años, cuatro años Ajá, ni mucho ni menos Pero es que la labor también está muy chiquita Si quiera de unos 17 años, 18 años Es que esta hipoteca Donde ella piense mejor Es que esta hipoteca está como así Como para andar así con camisitas así de unicornio Ajá Ajá Sí, de pinza No hay que mirarle No andar así con camisas de esas así De esas así De esas así De todas las gotas De esas así De esas así De esas así De esas ya Ajá Juancito ¿Cuál? 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 Ahí van Ahí está otro Juancito Ahí hay más ¿Qué tan duro? Traiganlo Vamos a partir Ay, ya se me hizo saliva al agua ¿El qué? Juan Gabriel ¿Qué me dijo saliva al agua? No, pero La mía échale A te apuras Que vamos a seguir para arriba ¿Bien, ver, Ramón? ¿Usted sabe? Nosotros bien pro Juan ¿Qué edad lo está haciendo tarde? Juancito ¿Y ahora ya el buro? Sí ¿Qué pasó? Ay ¡Gracias! Gracias ¿Por el niño lo hizo? ¿Por el niño lo hizo? Por la necesidad dejo que la cargara Por el niño lo hizo Qué raro yo por la necesidad dejo que la cargara Juan ¿Tienes cargar de bajar de allí para acá? Ya no está hambre Juan Yes Ay, Dios Ay, que besita Ay, no, la hermana el blanco Sí, venga, Juan Vamos Allá este es más Lo subimos todo Ay, qué blanco ¿Lo subimos todo? No, Ramón, vámonos, Ramón No, ya no Ya no se puede Ya no Mira, ahí te otra vez, Juanga Ya hay bastante Yo quisiera que cortáramos Y partiéramos un puño Ajá Para, para este Para desayunar o almorzar No sé Córrtelos todos, Juanga Es que yo por ejemplo estaba queriendo cortarlos allá Así era la cimeta, miren Vaya a traer los fuegos Ay, señor Ok, si vamos todos mejor Aquí se puede entrar, aquí arriba Vamos, Juan Aquí hay puertas, no se preocupen Y el metado elevador Aquí hay elevador para arriba Los elevadores me dan miedo a mí ¿Cuándo has dicho un elevador para abajo? Elevador para abajo bien cuando está arriba y se viene para abajo Pero el elevador normalmente va para arriba Porque elevador significa el de elevar, subir Ajá Hay que elegante Pero como yo los conozco como ascensores Ajá También Entonces ese sube y baja Ahí sí, tal vez Ahí vamos al equipo Vamos a entrar Con las escaleras Con las escaleras más fáciles Miren, Maitro Ese es para los ajos Pero se quito, Maitro Hay que bajarlo para hacer leña Y coser los coyoles ¿Quién les gustan los coyoles asados? Son buenos Cuando están de moco Que les hace falta Se ponen a azar De moco ¿Qué dices? Y entonces se ponen duros Así es Bueno, vamos a seguir aquí entonces En la búsqueda de los coyoles Invitamos a todos los amigos Que no se despeguen del Go Play O este día Este sabadito Alegre Nos vemos en un próximo Hasta el próximo